Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, en especial a los de Facebook y Youtube. Algunas ideas político-económicas sencillas y claras para desarrollar nuestro país. 1. Aumento de la competitividad. Si no somos competitivos, la apertura de mercados sólo nos servirá para que nos invadan. 2. Conocer nuestros recursos naturales. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? Y en general las preguntas ¿qué? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuánto? Decimos que somos un país de escasos recursos naturales y ni siquiera los conocemos. Esto da lugar a que no los explotemos o que intereses foráneos se aprovechen de nosotros, incluso con contratos onerosos. 3. Apostarle la educación y cultura nacional en todos sus niveles, hogar, parvularia, primaria, secundaria y superior. 4. Desarrollo nacional de la ciencia y tecnología, no sólo teoría, sino que en la práctica. 5. Cultura de paz, tolerancia, concordia, fraternidad y amor. 6. Si no amamos a nuestro prójimo y no lo respetamos, ¿cómo esperamos amor y respeto para nosotros? 6. Clima propicio para la inversión extranjera, sin descuidar a los empresarios locales y sin reglas del juego demasiado onerosas para nuestro país. 7. Habilidad en las negociaciones internacionales y en las negociaciones locales con las transnacionales. 8. Autosuficiencia alimentaria, producción de energía, agua potable y salud. 8. Solidaridad con las clases marginadas. 9. Aumento del empleo, incluyendo las modalidades de autogestión. 10. Disminución de la corrupción y aumento de la transparencia. 10. Responsabilidad fiscal, tanto de los contribuyentes a la hora de pagar, como del gobierno a la hora de administrar. 11. Prevención de la delincuencia y combate al existente en todos los niveles. 12. Política económica coherente y estable. Mantenimiento permanente de objetivos estratégicos consensuados, con cambios de estilo únicamente aunque en cambio en los gobiernos. 13. Desarrollo equitativo, capital, ciudad y zona rural. Esto último disminuirá o disminuiría el éxodo masivo de campesinos a la periferia de los centros urbanos. 14. Respeto al Estado de Derecho y confianza derivado de ello en las autoridades. 15. Manejo adecuado de la deuda externa y medidas para subsanar el déficit fiscal. 16. Política exterior sin restricciones. Apertura comercial y diplomática amplia. Yo lo he dicho muchas veces y hoy lo repito. Nuestra bandera ha de ser la supervivencia, no la supremacía. 17. Política salarial adecuada. El fomento de las exportaciones deberá completarse con el desarrollo del consumo interno, mejorando el nivel adquisitivo del pueblo. 18. Mantener como estrategia de desarrollo el mejoramiento de la productividad, del nivel de vida de la población y de la capacidad económica del país. 19. Libertad religiosa. Libertad de expresión. Libertad política. Libertad de información. Libertad económica. Derechos humanos. Seguridad. 20. Transformación de las materias primas buscando un valor agregado mayor. 21. Trabajo tesonero aunque bien remunerado. Empleo total. Evitando la inmigración forzosa como único recurso. Interrelación positiva con la diáspora salvadoreña. 22. Fomento de los servicios y turismo. Sin descuidar el desarrollo agropecuario y agroindustrial y otros desarrollos que fomenten el empleo. 23. Aumento de empresarios y técnicos. Potencialización de las especialidades de la ingeniería y otras profesiones tecnológicas. Política de industrialización selectiva incluyendo la industrialización de desechos y residuos. Ecología y economía combinadas. 24. Remesas como motor de desarrollo, no como elemento de consumo. 25. Eliminación de la exclusión política y económica de amplios sectores de la población. 26. Integración económica plena, sin discriminación alguna por raza, género, condición económica, condición social, identidad política o religiosa. 26. Integración total. Necesitamos urgentemente de un crecimiento económico mayor. 27. Una disminución de la pobreza aún más acelerada y una reducción de la violencia y de la delincuencia y en general de un mejoramiento de la calidad de vida para todos. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Al menos tenemos la esperanza que nos motiva a considerar un futuro mejor. Ojalá.